La institución educativa Niño Jesús de Praga de Santiago de Caos inició sus décimas olimpiadas institucionales con la participación de todo el alumnado, plana docente y también padres de familia. Hoy día estamos celebrando las olimpiadas praguistas, año a año, con el entusiasmo de los padres celebramos nuestras olimpiadas. ¿Qué edición de olimpiadas es? Es la décima olimpiada. Una de las características para esta edición de los Juegos Deportivos es que se ha elegido un solo color de uniforme para todas las secciones. Este año con los padres de familia hemos designado los colores característicos de nuestra institución, es turquesa con blanco y por lo tanto todos los uniformes están en lo mismo, turquesa con blanco. El entusiasmo, gracias a Dios, es tanto de los padres como de nuestros estudiantes y lo bueno es que la competición es sana. Aquí nosotros tenemos el costumbre de celebrarlo en este mes de junio nuestras olimpiadas. ¿Qué disciplinas tienen para estas olimpiadas? Fútbol, volei y también hacemos atletismo y luego también nuestras madres de familia participan en la disciplina de volei. ¿Cuántos equipos hay? Como son 11 aulas, son 11 equipos. La inauguración contó con la presencia de distintas autoridades locales, las mismas que formaron parte del jurado para evaluar el desempeño de cada grado en sus presentaciones. Por supuesto, tenemos un jurado que hemos elegido por el comité de olimpiadas y ellos están haciendo la calificación tanto de los equipos como también de la mejor barra. Pero son profesores de danza y también tenemos invitada a la profesora que es directora del Jardín de Niños, la profesora Florencia Arce. Creo que también tienen la presencia del padre, ¿no?, de acá de Santiago de Cama. Claro. En todos los eventos que tenemos como institución, el párroco de nuestra comunidad nos acompaña, el padre Rudy Castro. ¿Hasta qué fecha durarán las actividades? Bueno, las actividades están programadas todos los días viernes en la tarde. A partir de las 2 de la tarde ya tenemos programadas nuestras actividades. ¡Suscríbete al canal!